¡Susura, tonto! ¡Viva que eres! ¡Pono, brazos! ¡Fa una comida! ¡Tilo un baño! ¡Va una vez! ¡Va! ¡Va! ¡Sus! ¡Nas o! ¡Oyo! ¡Oyo! ¡Gantinario! ¡Gantinario! ¡Va una casa! ¡Tilo un galto! ¡Pono! Se retóñeo! ¡No, dolce! ¡Nos� birdón! ¡Casia de amarillo! ¡Pono! ¡No, dos ¡Va! ¡Aleluya! ¡Fa una casa! ¡Se retlingen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vistas niñas casas, yo y a mis pocos Con el corazón, con el herido Con el corazón, con el corazón Ya soy mi casa, hoy a solo mi casa. ya soy mi casa. ¡Suscríbete al canal! 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 La Biblia, la Biblia, la Biblia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a régulsi! ¡Gracias akas! ¡Suscríbete al Praiseang! ¡Gracias a さ y cantús de оно! ¡Gracias a biomass! ¡ olutions en bases de los nocturnos collectives Je vais chanter, Alléluia, Alléluia, oh Jésus. Je vais chanter, Alléluia, Alléluia, oh Jésus de moi. Je vais chanter, Alléluia, Alléluia, oh Jésus de moi. Je vais prier, Alléluia, oh Jésus de moi. Je vais chanter, Alléluia, oh Jésus de moi. Je vais chanter, Alléluia, Alléluia, oh Jésus de moi. Je vais chanter, Alléluia, Alléluia, oh Jésus de moi. Je vais chanter, 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 Alléluia, oh Jésus de moi. ¡Gracias!